Gracias Jennifer, 42 centros poblados de la zona norte de Lima, es decir, del distrito de Carabahillo y del distrito de Santa Rosa de Quibes en la provincia de Canta, se van a beneficiar con la inauguración del sistema de electrificación rural que hoy se va a realizar en el centro poblado Huertos de Río Seco, en el distrito de Carabahillo. Hasta aquí ha llegado el presidente y lo hace fiel a su estilo, trotando y también saludando a la población que lo ha esperado desde tempranas horas, emocionados porque por primera vez cuentan con este servicio básico que va a mejorar y a elevar enormemente su calidad de vida. El mandatario ha llegado hasta este lugar en un helicóptero que lo ha trasladado desde el fuerte Hoyos Rubio en el RIMAC y ha aterrizado aquí a poco más de 500 metros del lugar donde se encuentra el estrado oficial y desde ahí ha venido trotando y también saludando a toda la población. Nosotros nos encontramos exactamente al costado de este estrado que está muy cerca al límite con la provincia de Canta, con el distrito de Santa Rosa de Quibes de la provincia de Canta. Esta obra de electrificación rural va a beneficiar o ya está beneficiando porque las instalaciones ya se comenzaron a realizar desde el mes de diciembre, se ha concluido con este proceso y entonces hoy es la inauguración de este servicio. Va a beneficiar a 10.000 personas de aproximadamente, que conforman 2.460 familias de estos 42 centros poblados que se encuentran a ambos márgenes del río Chillón. Precisamente es la zona que nosotros señalábamos, es el límite de las provincias de Lima y la provincia de Canta, que une obviamente en esta zona a los distritos de Carabahillo y Santa Rosa de Quibes. Se da inicio a la ceremonia de inauguración de las obras de electrificación rural. El mandatario se encuentra acompañado por el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, también lo acompaña funcionarios de Edelnor, que han sido la empresa responsable de este trabajo, de esta obra que le está dando luz a centros poblados que durante más de 20 años estaban esperando que llegue este servicio de energía eléctrica. Escuchemos. Con 2.617 potenciales suministros, beneficiando a más de 10.000 habitantes de los distritos de Carabahillo, en la provincia de Lima y Santa Rosa de Quibes, en la provincia de Canta. En esta oportunidad acompañan al señor presidente de la República en el Estado. El ministro de Energía y Minas, señor Jorge Merino Tafur. El alcalde de Carabahillo, señor Rafael Álvarez Espinosa. El gerente general de Edelnor, señor Ignacio Blanco. Y el presidente del directorio de Edelnor, señor Reinaldo Llosa. Acto seguido, entonamos el himno nacional. Y el presidente del Dr. Bledger, señor Hernández Espinosa. En esta oportunidad. ¡Gracias! 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 A continuación, palabras de bienvenida del alcalde de Caraballo, señor Rafael Álvarez Espinosa. Excelentísimo Presidente de la República, Ollanta Humala Tazo Señor Ministro de Energía y Minas Estimado amigo Oscar Jorge Merino Estimados amigos Presidentes del Directorio y también Gerente General Hoy día Carabahío se viste de gala Nuestro Presidente llega por cuarta vez a Carabahío Y llega hoy día para la inauguración de la luz definitiva de 26 pueblos de Carabahío Y 16 pueblos de Santa Rosa de Quibes Como alcalde le doy la bienvenida señor Presidente Y no me queda más que agradecer Agradecer lo que está usted haciendo por esta parte de Carabahío Hoy día en la luz se está trabajando la carretera Carabahío-Canta-Cerro de Pasco Que son decisiones de su gobierno señor Presidente Si bien es cierto que esto se viene trabajando desde hace muchos años Pero cuando usted ingresa a ser nuestro Presidente de la República Presidente de todos los peruanos Toma la decisión de electrificar 42 pueblos que están a lo largo del río Chillón Toma la decisión de hacer la nueva carretera Carabahío-Canta-Cerro de Pasco Gracias señor Presidente por su decisión política Y yo sé que le voy a hacer un último pedido Usted nos prometió el puente de San Martín Yo sé que va a ser una realidad también Presidente Agradecer a todas aquellas personas que estuvieron involucradas En que la electrificación del valle del río Chillón sea una realidad Muchas personas anónimas han estado detrás de esto Sobre todo agricultores Agricultores que están a lo largo del río Chillón Que estando a 25 kilómetros de la capital No tenían luz definitiva Hoy día con esta luz el agricultor ya está pensando en la agroindustria Ya está pensando en el río tecnificado Ya está pensando en producir para la exportación Así debe ser Y eso también se llama inclusión Por eso señor Presidente Gracias Gracias, gracias A continuación Palabras del Ministro de Energía y Minas Señor Jorge Merino Tafur Señor Presidente Señor Alcalde Señor Gerente General del Norte Señor Presidente Amigos todos De huertos de Río Seco El día de hoy es un día histórico Porque se inaugura la electrificación rural En los 42 centros poblados Tanto de Carabeío Como de Santa Rosa y Quibes Al venir hemos visto ya la subestación Que está allí de 500 KVA Y que ha permitido traer líneas de transmisión Por muchos kilómetros Pero al margen de las cuestiones técnicas Lo importante es que Hoy día ustedes tienen luz Hoy día ustedes pueden Atender mejor las necesidades de los colegios Tener computadoras Tener el desarrollo Bombeo de agua Todos los beneficios que trae la energía eléctrica Y quisiera también decirle al señor Alcalde Que está con nosotros Como la alcaldesa O el alcalde de Santa Rosa de Quibes Que de Carabeío Que no solamente Terminamos acá Está en la tarea de ellos De seguir empadronando A más pobladores Para que en la medida de lo posible Y en más corto plazo El Ministerio de Energía y Minas En coordinación con el del NOR Podamos seguir ampliando Las redes de electrificación rural Esto es lo más importante Para la vida Para el bienestar de las personas Y el compromiso Que tenemos Por indicación de nuestro señor presidente Es que la electrificación rural Debe llegar a todos los rincones del país En el menor tiempo posible Por eso es importante Que ustedes sepan Que el Ministerio Tiene una partida De 111 millones de soles adicionales Para llevar la electrificación rural A todas las zonas Región Lima A todas las provincias de Lima Por eso es que está en la mano De sus alcaldes Que empadronen A los que no tienen luz Porque no solamente Vamos a llevar luz Con redes Sino también Mediante células fotovoltaicas A los que están mucho más lejos Entonces ese es el compromiso Y no solamente Con eso hemos venido hoy día Sino también con las cocinas Con sus balones Que vamos a entregarlo No solamente a aquellos que tienen luz Sino a aquellos que no tienen luz Porque este es un paso Muy importante Que hoy día viene el Ministerio Dentro de sus programas sociales Con esto Yo les felicito Señores amigos Del huerto de Valle Seco De Río Seco Y con esto Quisiera comprometer Una vez más A la Dirección General Del Ministerio Para seguir trabajando Con sus alcaldes Y sus dirigentes Para ampliar las redes De electrificación rural Muchísimas gracias A continuación Como parte del programa Cocina Perú Se hará entrega De kits de cocina Balón, manguera Y válvulas reguladoras A los siguientes beneficiarios Invitamos a la señora Elba Pereira Tanger A que reciba su cocina De manos del señor Presidente De la República Ollantumala Tazo En estos momentos El mandatario Hace entrega De El kit de cocina Balón Y manguera De suministro A la señora Elba Pereira Tanger Pobladora de esta zona De los huertos De Río Seco Quien a partir de ahora Tendrá Una Cocina Que le permitirá Mejorar también Que le va a permitir Mejorar A que reciba Su cocina Mejorada De manos del ministro En el Piemina Señor Jorge Berinota El ministro también Hace entrega De Este kit de cocina A la señora Analy Pineda Fuertes A continuación Invitamos a la señora Lucy Magali Cono Gómez A que reciba Su cocina De manos del señor Presidente de la República Y en estos momentos Es la señora Lucy Magali Cono Gómez Quien también Se hace acreedora De estas De este kit de cocina Para mejorar La alimentación De sus hijos Y obviamente Combatir La desnutrición Crónica infantil En su hogar Que es parte De la política De la señora Emilia Carvajal De la Cruz A que reciba Su cocina Perú De manos del señor Presidente de la República Ollanta Humana Finalmente La señora Emilia Carvajal De la Cruz Se acerca Al mandatario Para también Recibir Su kit De cocina Y balón de gas Dialoga brevemente Con el mandatario Y le expresa Obviamente La felicidad No solamente Por recibir Este kit De cocina De cocina Si no Por